Este año van a tener un aumento de 8.500 euros a 14.000 euros. Sus municipios se verán beneficiados en lo que ellos necesiten. Algunos pedirán papeleras, otros nos pedirán contenedores, parques infantiles, señalización... Es decir, hay una serie de elementos, máquinas para limpieza... Es decir, son ellos los que tienen que decidir qué mejor que un alcalde o una alcaldesa... ...que conozca la necesidad y dentro de un baremo que nosotros le presentamos... ...de elementos medioambientales y sostenibles. La vicepresidenta de la Diputación, responsable de Desarrollo Sostenible... ...ha explicado que se viene reuniendo con los alcaldes de la comarca... ...para informarles del incremento de las ayudas y conocer de paso sus demandas. Ya yo me estoy reuniendo con los alcaldes de la sierra. El otro día tuve una reunión en el bosque... ...donde había una petición por parte de la alcaldesa... ...que es la necesidad de un punto limpio, ¿no? La necesidad de tener un sitio donde poder recoger... ...ya que, bueno, solamente cada 15 días se pueden recoger... ...pues los distintos elementos, como pueden ser sillas, colchones... ...en los municipios de la sierra. Y, bueno, yo creo que más... ...el bosque y más municipios, bueno, pues necesitan de tener... ...pues ese punto limpio de recogida que, como sabéis, de pila, de aceite... ...de radiografía, de enseres como pueden ser colchones, muebles en general, ¿no? Las mejoras medioambientales cumplen no solo el objetivo de mejorar... ...la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también refuerzan... ...el atractivo turístico de los municipios, básico junto a la agricultura... ...en la economía de la comarca. ¡Gracias! ¡Gracias!